Bailemos un poquito Vámonos a la pista, celebremos, vámonos Karina Goh, entre vos mal y dama Bienvenidos a todo el mundo, ¿sabes qué? Epa, yo te digo que Porque esto está bueno, porque esto está rico Porque esto está rico, porque esto está rico Porque esto está bueno, porque esto está bueno Porque esto está rico, porque esto está rico Y porque esto está rico, porque esto está rico Porque eso está rico, porque eso está rico ¿Y qué está rico? Porque lo está rico Bueno, yo te digo que Los que están aquí, empecemos E begle, empecemos, empecemos ¡Vámonos, Blacan Guay! ¡Séntelo! Ahí nos vamos, ahí nos vamos como le haciendo que te hiciera, bro Dame, dame, dame La fermenta verdita Dame, dame, dame Dame ese pollito Ay, upa, upa, upa Upe los manos Ay, upa, upa, upa Upe gallo, no Me voy pa' Trujillo En ese verano Ay, yo me voy pa' la ciudad En ese verano Ay, yo me voy pa' Cortés En ese verano Ay, yo me voy pa' mañana En ese verano Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame ese pollito Ay, upa, upa, upa Upe los manos Ay, upa, upa, upa Upe gallo, no ¡Vámonos, Blacan Guay! A ver los que están bailando, vamos Los que están sentados arriba, arriba, arriba ¡Vámonos, Blacan Guay! Ay, yo me voy pa' mañana Siguín, síguín, 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 síguín Arriba, arriba, arriba Todo el mundo Arriba, 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 arriba ¡Vámonos! 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 You can see the blue, you can see Ay, yeah Ay, ay Dame, dame, dame Dame mi tagadita Dame, 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 dame Dame cebollita Ay, upa, upa, upa Tú me loco, no Ay, upa, upa, upa Tú me calla, no Yo me voy para telar Ven en ese verano Yo me voy para Moa Ven en ese verano Estamos en Bradangua Ven en ese verano Yo me voy a gozar Conca sabe Ay, me voy a celebrar Conca sabe Dame, dame, dame Dame mi tagadita Dame, dame, dame Dame cebollita Ay, upa, upa, upa Tú me loco, no Ay, upa, upa, upa Yo me calla Empieza los rebanos Empecemos a hacer alegría Empecemos La negrona Si ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!